Ol, ol, sí, sí, dos, dos Ol, sí, ol, ol, eh, eh, tres, tres, tres Ol, sí, ol, ahí está Ol, 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 ol Ya entonces reitero el matrimonio de Coria Orieta en el escenario Samba Alegre Samba Alegre Mañana cuando me vaya, quién sabe por dónde yo andaré Vida a las ochas carreras, quién sabe qué cosas cantaré Esta es la Samba Alegre con bombo legüero Samba con chacarera, nacida en la tierra del Mistol Esta es la Samba Alegre Bendita del mismo corazón Segunda Mañana cuando me vaya, quién sabe por dónde yo andaré Vida a las ochas carreras, quién sabe qué cosas cantaré Esta es la Samba Alegre con bombo legüero Samba con bombo legüero Samba con chacarera, nacida en la tierra del Mistol Esta es la Samba Alegre Bendita del mismo corazón Mi Santiago, si te amo tanto Como es de olvidarte Si andando en tus noches gusta el dulzor de tus algarrobas En los labios de ella, Santiago del Estero, mi amor Pasaba entonces, señores del jurado, el matrero B, Coria Orieta Interpretando ellos una Samba Alegre Si está todo dispuesto allí en el escenario Avanzamos, señores del jurado, con la siguiente pareja José Hernández G, Aguilar García También interpretan ellos Samba Alegre El jurado, 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 el